Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en otro vídeo más de Let's Play de Condemnet 2. Y aquí estamos con Leroux en el distrito Trenton, estamos enfrente del autobús donde recordáis nos habían dicho que estaba Serial Killer X y tenemos que entrar en plan sigilo, poco a poco. O sea que aquí Leroux se lo está haciendo aquí con el colega. A ver, si me lo hago. Bien, 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 bitch. Y ahora queda el de dentro. Hay que ir muy suave porque recordáis que si oigo yo mis pasos, ellos también lo oyen. O sea que vale más ir un poco de tranqui. Tranquilamente, sin prisa. Y ahora. Bueno, y aquí está nuestro querido amigo SKX. ¿Por qué entrando a tope ya? Su señor. Su señor. Él le refuso... ... de cooperar. Él tenía un comentario. ¿Qué tal con el mayor? ¿La mataste por la misma razón? ¡Jesús! ¿Qué tal con el dedo? ¿Qué tal con el dedo? ¿Qué tal con el dedo? ¿Te piensas de mí cuando hiciste el pulmón? Yo pienso de ti. Cada vez... Dejaste en el boletero del coche media cara. O sea que es normal que te acuerdes. Respira a mi pregunta, maldito chico. O los dedos que te dejaste se rompon en el dedo. Respira. ¿Qué tal con el poder? ¿El oro? ¡Claro, el oro! ¿Por qué matan a Van Horn y al mayor? El cuerpo es poseído. El secreto de oro. Y era necesario. ¿El oro? ¿Quién son? ¿Dónde puedo encontrarlos? ¡Vamos de aquí! ¡Pero pronto! ¡Pero pronto! Dejaste la espalda al pavo, tío. ¿Qué es la leche? Se va a tope, eh. Con el bus, eh. Se va a tope de power con el bus. Se va a tope de puto power. Bueno. Ahí nos levantamos. Bueno, aquí no va a haber un arma ni de coña. A lo mejor una parte de adelante. Pero aquí... Ni de blast. Aquí no hay nada. No. ¡Oh! Eh, ya hay aquí para ver. Buah, es que va a haber un tiroteo aquí del copón. Así de claro. Pero muérete con el colega. Vale, gracias. Vale. Me queda una bala y cinco táser. Vale. Aquí no hay nada. Estos traían pipa. Así que... Esto es una bolera, tío. Bueno, vamos a meterla abajo. Y... ¿El otro? ¿El otro? No sé. Bueno. Hombre, en realidad el arma ya nos va a valer para poco. Oh, 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 oh. Tío, qué hijo de puta, eh. Y qué garro, qué hoja aquí. Venga, futbolín. Vaya guay, chaval. Vale, muchacho. Vale, muchacho. Vale, vale. Venga, 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 venga. Uh. Uh. Me voy a cagar en tu padre ya, eh. Vamos. Cómo mola, tío. Barra de futbolín, chaval. Vale, vamos poco a poco. Mira, máquinas recreativas. Nada, por aquí no hay nada. Máquinas de cinco duros. Nada, pues voy a por ti, grande. Echa a correr. Sí, sí, corre, corre. Vamos. Ethan, ven. LaRue no responde. ¿Qué está pasando? LaRue se ha perdido. Y ese tío SKX ha salido. ¿Qué? Voy a enviar ayuda. No dejes a SKX salir. ¡Ah, puta madre! ¡Uh, uh, uh! Pillaste guay, eh. Campeón. Vale, vamos poco a poco. No hay nada por aquí, tío. Un poco de vida o algo. No hay nada, tío. Buf, vaya marrón, chaval. ¡Ah! Ahí hay vida. Bueno. Segundo, porque seguro que nos va a venir aquí. ¿Tú qué, colega? Uy. He tirado aquí todo lo que pillo. ¡Oh, oh, oh! Cuidado. Que esto se pone serio, eh. ¡Uf! 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 Y por no querer gastar... Por no querer gastar... Por no querer gastar... Espectrómetro. Tiene por aquí cerca. 85. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero quién coño me dio? ¿Quién me dio, tío? ¿O qué me dio, mejor dicho? Ah, vale, está ahí. Vale. Eh... Bueno, pues vamos a coger... Ahí va, ahí está. Vale. Pues hala. ¡Ah! Eras tú, mamón. Vale, vale, vale. ¡Hijo de puta! No las viste ni venir. No las viste ni venir, loco. ¿Esta parte? No parece que haya nada... Interesante por aquí, eh. No. Simplemente digas a las pistas... No. Esta es otra parte... Otra parte de... Rosa, he encontrado algún tipo de lista. ¡Dale! Uno de los hombres de Dorland ha acabado por aquí. Ok, dame los detalles. Nombra al tío. A lo mejor. Alcalde. Eh... Dorland... Hostia, ¿cómo se llamaba? Uf, ¿cómo se llamaba al alcalde, tío? Farrell, puede ser. No, al alcalde era Mars. Director Farrell. ¿Y al mago? ¡No! ¡Madre, una cabeza, tío! ¡Cone puta, tío! Vaya loco, tío. Uf, no puedo entrar a ponerte fino, filipino. ¿Aquí? Y esta de regalo. ¡Oh, bitch! Es que nunca me acuerdo de hacer los agarres esos. Molan, pero mogollón, tío. Nada. Bien, bien, bien. Esto... Digamos que con esto ya nos entendemos, eh. Bueno, aquí el colega dice que se fue por allí. Entonces, ¿dónde? Ah, bueno, se encendió esta parte que esto antes no estaba, tío. Escribe las pruebas a Rosa. Cabeza de Mujer. Cabeza de Mujer. No se ha abandonado la zona de pruebas. A ver esto. Ah, vale, 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 vale. Es la cabeza de la alcaldesa, joder. Cabeza de Mujer. Bolsa de gimnasio. Bolsa de jugar a bolos. Llena de sangre. Propiedad de la bolsa. Hostia, qué sé yo, tío. No pone nada, tampoco. Ah, bueno, eh... SKX fue el que le había cortado la cabeza, ¿no? Recibiendo información. Un verdadero malo. Según tus evidencias, parece que SKX usa la bolsa de bolsillo para llevar la cabeza. Tengo una foto. Voy a ver si puedo hacer una idea. Gracias, Rosa. En la parte de la cara. De patata, mona. Fíjate. Excelente trabajo. Bueno, he visto esa cara 100 veces en televisión. Es percibida al mayor Rachel Larrs. No es probable que sea una coincidencia que SKX fue capturado cerca de la bolsa de bolsillo. Esto debe ser su base de operación. Ya sabemos por dónde vamos a tener que ir, ¿no? Exacto. Vamos a darle al bebercio. Que luego nos hace falta, tío. Bola de bolos, bola de bolos... Oh, 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 oh. Ya empezamos. Empezamos el troleo. Mira, mira. ¡Sal, hombre! Era una grafitera. Era una grafitera. Oh, canceló Halloween. Permanente de Halloween. Oye, tronco, muérete. ¡Muérete! ¡Madre, tío! Lo que hay que darles, ¿eh? La espalda. Nuestro conductor eléctrico... Por aquí no es. Empezamos ya. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, la primera. Hostia, qué troll, ¿no? ¿Qué es aquello, tío? Sigo buscando una escuela abandonada. Vale, genial. Una escuela. Me encanta. Aquí ya habíamos encontrado una vez... Ya habíamos tenido una pequeña experiencia en el primer juego. Por cierto, bastante divertida. Pero estas me parecen... ¿Qué es una aquella guarrada que hay por ahí, tío? ¿Qué es esta guarrada que hay por ahí? Bueno. Nosotros, tío. La fuente de la maldad. Vale, encima ahora nosotros somos los culpables de todo. Tócate los pies. Por no decir otra cosa. Vale, aquí no podemos hacer nada. Venga, no había idea, tío. Eh, tesero. Buena señal que necesitamos el kit médico, ¿no? ¿No os parece? ¿No te vas a abrir? ¿No te vas a abrir? ¿No? ¿Y yo por dónde paso? Bueno, pues entonces no es por aquí. No hay otra. Esto es que estoy haciendo es una chorrada muy grande, pero bueno. Vale, pues nada. Eso quiere decir que algo tiene que pasar, tío. O... Me va a pegar un susto aquí a algo. A ver, tío. Pero no. No hay más. Quiero decir... Tiene que ser por ahí. No, no. Tiene que ser por allí. Tiene que ser allí, tío. O sea, que no me trole... No me troleéis que por aquí tiene que haber algo, ¿eh? Puerta. Oh, si hay un agujero en el techo, tío. No me había visto, tío. Me voy a caer. Me va a salir un bicho y me voy a caer. ¡Venga arriba! ¡Hop! ¡Oh, Dios! No sé ni qué es eso, tío. Ni lo sé, ni quiero preguntar. Me cago en tu puta madre. Me cago en todo, tío. No empecemos, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre, tío! ¡Madre, tío! ¡Madre, tío! ¡Madre, tío! Ah, vale. Uno por... Ah, era uno de estos. Vale, vale. No se ha apuntado bien. Vuelve a intentar. ¡Mistad! ¿Pero quién cojones está hablando, tío? No. Ahora. ¿Cómo que no ha apuntado bien, tío? No entiendo, tío. ¡Ay! Meca, tío. Meca, acabo de flipar. Esto veía algo moverse y ¿sabéis lo que pensaba? Que era un ratón o algo. Y es un pavo, tío. Es un pavo, tío. ¿Esta sí o qué? Es que no sé cuál tengo que... ¿No? Pues era esta. ¿O será aquella? Vamos a ver. Tronco. Es que estoy haciendo fotos sin control y no sé cuál. No se ha apuntado bien. Mira, pues es que os digo que os peten el horto, tío. Paso. Digo que no ahora sacando fotos, macho. Es que no sé, tío. ¿A dónde me dice...? Cállate un poco, bicho. Joder, que eres un pesado, macho. Tú y... ¿Me acerco aquí? No, es que no me acerco aquí, tío. Ahí está perfectamente enfocado, tío. Hombre, por fin. Vale. Vale, vale. Pues... A ver. Una de tres fotos recibidas. Voy a hacer una foto de los instrumentos. Una de tres. Vale. Es que ya me da rabia, tío. Eso no llegó tampoco, tío. Sí, pues... A ver, voy a... Joder. Bueno, ya si eso ya lo cortaré luego. Da igual. ¿Por qué? Sí, pues. No. 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 No sé, tío ¿Tú qué, colega? Bueno, te dejamos ahí entonces Bueno, pues a ver ¡Hostia, tío! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No me hagas eso, tronco! ¡Oye, tío! ¡No me hagas eso, campeón! Este está murgado, el pavo, el tío Ven aquí Me cago en tu padre A ver, ¿dónde puedo poner? Algún sitio Vaya mierda, tío Yo quería reventarlo, tío Bueno, pues venga Combo A ver, ven aquí A ver, qué foto, tío Ah, es que es lo que está peña adentro, tío Vale, joder Es que no te explica, tío Esto sí, ya verás Vale, foto recibida ¿Viste? Es que no lo explica, tío No te dice tampoco Lo explica un mogollón de mal Madre, tío Madre, tío Qué sola bajada, tío Tío, esto es un... Muy hardcore la movida, eh, tío Joder, qué desagradable, macho Vaya caña, tío Tiene mucha más caña que el uno, tío Este juego, tío Es que es la leche, chaval Venga, dándole al vino ahí A tope Vaya hostia Que te soplé, eh, campeón A ver, antena No, no hay razón en todo No, por qué no quizás no puede hacer lo que hizo No, no, por qué no puede hacer No, por qué no puede hacer Es que no es tan fácil o no, por qué no puede hacer Melinda Alford En el episodio psicótico se Bruce sedó Las piezas, piernas, palmas Las manos Y su tomo Bueno, tío ¿Qué dices, tronco? No cuentes... ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Qué puto locurón! Vale, 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 vale. Está muy cerca, ¿no? Sí. A ver, espectrómetro. 19, 30, 50, 60. Está ahí, vale. ¿Y ahora qué me tiro? Vamos a coger esto. Aquí nada, es por ahí. Esta zona da un rollito muy interesante, ¿eh? Un momento, tío. ¿Y por dónde vamos? Ah, por aquí. Llevas ratas, tío. Son grandes como conejos, tío. Aquí Yonkylandia, ¿qué, tío? Venga, mira por dónde se metió. ¡Buah! ¿Qué era eso, tío? Putos bichos. ¿Y eso te da asco, tío? ¿En serio? ¿Después de todo lo que viste? Mira, en este ya sacó oro, creo. ¿Después de todo lo que viste te da asco esos bichos? Eh, 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 ¿qué es eso, qué sé? Ah, vale, vale, vale. Es frío, tío. Era un millo del frío. Pensé que era algo que se movía. Es el colegio de la primera... ¡Es el colegio, tío! Es... Meca, ahora recuerdo, tío. Es el colegio. Es el colegio del primer juego. Sí, tío. Lo que pasa es que habíamos entrado por otra parte. Aquí es donde matábamos al... Gordo, gorda, aquella. Sí, tío. Rosa, ven. Me he ubicado a Feral. ¿Estás muerto? ¿Está bien? ¿Qué es su condición? A ver, ¿qué es eso? Parece vivo. Sigue con vida. Estás vivo, pero se cortó bastante mal. Ok. Bueno, la lista de nombres ahora hace sentido. Es la lista de los objetivos de SKX. El Magikman, quien sea, debe ser el siguiente. Me camina el gordo del primer juego, tío. SKX está estudiando a mí. Lo mismo que lo ha hecho con los otros. Ayúdame. Corta estas puertas para que pueda salir de aquí. Él está experimentando con las casas. Testar, perfecto. Perfecto. ¡Claro! Es que lo sabía Es que Es que lo sabía Yo pensaba que era Mira el gordo del primer juego Vaya guay chaval A ver Farrell Que tienes mala cara muchacho Ya verás Ya verás La voy a liar muy parda Yo creo que sabes Que vamos a hacer gente Vamos a dejarlo aquí por hoy Porque si no se nos hace muy largo O sea que si os gustó Like y favoritos Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Paz Cuidaos Paz Paz Paz